Tauro, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, aquí estoy nuevamente con una nueva energía general para ti una nueva semana, cambio en movimiento, así que veamos qué tiene el talot para decirte querido Tauro recuerda que esta es una energía general, si el mensaje resuena contigo quédate con él si no simplemente lo dejas pasar o me hablas a alguna de mis redes sociales donde me encuentras como Jotarotista o a mi whatsapp que siempre aparece en la pantalla del video ya querido Tauro, entonces veamos qué mensaje hay para ti Tauro el día de hoy qué está pasando con tu energía, se vienen cambios, qué está pasando, avances cuida tu parte emocional, tu parte mental, hay algo que sanar acá, sí o sí Tauro no lo estás pasando bien ya querido Tauro, mira, yo siento que viene una situación tóxica desde un pasado ya en algún ámbito de tu vida te has visto inmerso en algo que no ha sido positivo para ti puede ser una relación de pareja, laboral, familiar, amistades también tú mismo viviendo quizás mucho exceso, no preocupándote de ti rodeándote de personas que no te aportan así que trata Tauro de alejarte de todo aquello que te esté causando un desgaste físico, emocional, mental ya es tiempo de tomar la decisión, de dejar atrás y de querer salir de todo eso ya siento que te cuesta tener paciencia, siento que quieres tener las cosas siempre muy rápido como que no te das el tiempo de esperar de las que las cosas se tienen que dar tiempo al tiempo ya sin desesperación, sin caer en esa angustia sin caer en ese por qué a mí no me suceden las cosas ya lo más importante es tener paciencia, vivir los momentos paso a paso porque viene un avance para ti, viene una comunicación viene algo que tú estás esperando recibir de algún tipo, en algún ámbito ya esta carta habla mucho de la rapidez entonces no caigas en esa desesperación porque las cosas se te van a ir dando a tu favor lo único que me llama la atención es esta energía ya es este pesar, este dolor tan grande que tú estás sintiendo y que viene desde un pasado pero el tarot te dice que tranquilo que aquí viene un cambio, viene un renacer que puede ser doloroso claramente la muerte es un periodo que no es fácil pero es un periodo de crecimiento ya esta carta simboliza mucho el vivir un cambio en tu vida que ese cambio te puede traer un dolor pero es un dolor que te va a llevar a un crecimiento y a un renacer ya entonces es bien positivo no te limites ya no te cierres a lo nuevo porque siento que tú todavía no quieres dar el paso a sanar tú sabes que hay situaciones en tu energía Tauro que no están bien hay procesos de desequilibrio como te dije, que vienen desde un pasado y tú todavía no quieres dar el paso a avanzar entonces la vida te va a mover en algún ámbito ya cuando tú te reniegas a avanzar la vida lamentablemente te da una lección y te mueve de manera dolorosa entonces es como una advertencia trata de evitar eso Tauro trata de evitar seguir sintiendo más dolor para qué, para qué alargar algo ya que tú sabes que dentro de en algún momento que va a acabar ya porque sólo te trae lentitud sólo te trae inseguridad en tu energía diciendo que tú eres un signo tan poderoso Tauro incluso siento que estás como en la inseguridad en la pérdida eres un signo tan fuerte tan potente tan resiliente con sus cosas tan claras que siento que no estás siendo tú ya te están quitando tu poder te están quitando tu energía te están quitando tu vitalidad Tauro entonces no tienes que permitirlo más ya no tienes que permitirlo más tienes que enfocarte en lo que tú quieres lograr tienes que enfocarte en ese gran poder que tú tienes ya Tauro entonces es tiempo ya de no sentirte más inseguro de no sentirte siento que no te sientes capaz ya estás atormentándote mucho ya incluso problemas para dormir te cuesta conciliar el sueño piensas, sobrepiensas todas las situaciones no sabes cómo salir de este hoyo que estás viviendo ya pero lo más importante dentro de todo es que si tú no tomas la decisión Tauro de trabajar en tu energía como de tomar cartas en este asunto tóxico que está a tu alrededor lamentablemente vas a seguir sintiendo este dolor yo tengo que ser muy honesta contigo ya es momento ya de soltar yo siento que tiene que ver mucho con una conexión emocional hay un quiebra acá que quizás viene de un pasado y que tú no has podido soltar entonces Tauro el tarot te dice que ya es tiempo de avanzar ya es tiempo de dejar atrás ya veamos cómo podemos complementar tu energía con el tarot de Osho el cual yo utilizo para los consejos estás viviendo un momento difícil claramente te lo dije de pena, de dolor, de pesar, de angustia de no poder conciliar el sueño pero las cartas te dicen que a pesar de ese dolor hay todavía un universo por recorrer una historia todavía por vivir que no te tienes que reprimir más tiene que ver mucho con una conexión emocional yo siento que tiene que ver con algo de pareja ya algo que tú idealizaste mucho y que lamentablemente fue una situación tóxica tormentosa, violenta, agresiva en algún sentido pero que no temas porque esta situación te va a llevar a un renacer a un florecimiento a un crecimiento a una experiencia más de vida ya estás viviendo mucho estrés mucho cansancio sientes que las cosas no te resultan te lo dije estás siendo muy impaciente y eso ha traído todas estas consecuencias este desgaste pero las cartas te invitan a que te guíes ya de personas que te puedan apoyar en estos procesos si necesitas pedir ayuda profesional hazlo Tauro ya eso no te hace menos persona menos valiente al contrario hay personas que necesitamos de ayuda para salir adelante ya no dejes que tu mente te siga dañando más no dejes que tu mente sea tu peor enemigo te lo dije tu mente no para no para de autosabotearte ya no te pospongas más piensa en ti piensa en tu bienestar piensa en tu crecimiento ya es hora de todo ese amor que le das al prójimo te lo entregues a ti mismo ya las cosas van a ir pasando van a ir existiendo avances en tu energía pero todo va a depender de ti y que las cosas te las tomes con calma no con aceleramiento ni desesperación ya siento que idealizaste mucho una relación de pareja te proyectaste una persona mostró una cara que no era lamentablemente y te decepcionó mucho ya y tiene que ver mucho con te lo dije con una relación de pareja pero la última carta es muy bonita y habla de ir por tus objetivos de ya no tener más inseguridad de romper esas cadenas que te atan a una relación que ya no es positiva para ti Tauro avanza lucha por tus objetivos que ese es el camino para ti ya querido Tauro espero de corazón te haga te haya hecho mucho sentido lucha por tus sueños y ya enfócate en ti ya cuídate mucho y nos vemos en un próximo video